señores estudiantes bienvenidos un gusto tenerles en esta última hora bienvenidos a todos parece que están enfiestados ahora en todo poquitos nomás Buenas noches licenciado Doña Marita ¿Cómo está? Un gusto saludarle bienvenida Buenas noches licenciado Manuel ¿Cómo está? Bienvenido un gusto saludarle Bienvenidos a todos iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales y revisando el tema que nos toca el día de hoy es bastante correlacional a la fecha que nosotros estamos viviendo estamos ya prestos a vivir estamos ya prácticamente en la antesala de esta bella celebración que nos invita a un recogimiento especial a compartir a dar a analizar todas nuestras actividades y obviamente compartir todo en familia bienvenidos a todos en pantalla ustedes pueden ver este se encuentra el formato para recursos de aprendizaje de tarea y se encuentra estamos con el nombre de la asignatura ciencias sociales la unidad cuatro surgimiento del cristianismo el tema número tres la influencia del cristianismo orígenes del cristianismo localización y unión con el poder político que tienen ustedes ahí el tipo de tarea el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones de la tarea recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de la unidad cuatro tema tres para el desarrollo de la presente tarea pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías aquí tienen ustedes cuatro preguntas que ustedes van a desarrollar van a dar contestación en relación a ellas tenemos desarrollo de las siguientes preguntas la primera dice redacte un resumen sobre el surgimiento del cristianismo tiene que ser un pequeño resumen acerca del surgimiento del cristianismo la siguiente la tarea la actividad número dos cuál fue el máximo representante del cristianismo igual ahí ustedes ven el desarrollo de la presente clase vamos a ver qué es lo que pasó la tercera determine cómo influyó el cristianismo en la política romana y el cuarto mencione cuál fue el proceso de legislación del cristianismo de legalización perdón del cristianismo estos son los temas que ustedes tienen que dar contestación para esta semana deben entregar el trabajo en forma escrita clara y ordenada utilicen combinaciones de colores líneas símbolos imágenes pueden pegar cromos en relación a las preguntas cuando vayan dando contestación obviamente eso les va a permitir subir la nota que ustedes tengan recuerden que deben cumplir con la aplicación de la rotulación de la hoja en la cual deben completar todos los datos pertinentes en relación a la tarea que ustedes tienen que desarrollar tienen que leer las recomendaciones la rúbrica de calificaciones está en la parte inferior ustedes pueden encontrar la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en unidad número cuatro con los temas la influencia del cristianismo orígenes del cristianismo legalización y no unión con el poder político correspondiente a esta semana a la semana número tres del diecinueve de diciembre en dos mil veintidós en cuanto a los criterios de configuración de la actividad permite entregas desde el diecinueve de diciembre del dos mil veintidós la fecha límite de entrega es el treinta y uno de diciembre se acaba la fecha de entrega de estos deberes la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de enero del dos mil veintitrés una vez que ustedes ya hayan enviado todas sus tareas y obviamente les recuerdo que para esta próxima semana yo ya voy a estar revisando foro voy a estar revisando la tarea uno y la tarea número dos ya voy a estar calificando eso quiere decir que ustedes de esas tres esas tres tareas ya deben estar cumplidas y por ende yo es el día lunes yo me voy a dedicar a calificar y subirles las calificaciones ya en esta primera etapa así que sigan desarrollando todas las actividades correspondientes al foro de esta unidad de la unidad cuatro la primera tarea de la unidad cuatro la segunda tarea de la unidad cuatro porque son las que voy a calificar las que voy a revisar a la presente fecha entonces ahí tienen toda la información pertinente pueden subir su tarea en formato pdf o en formato word dependiendo como ustedes se sientan más cómodos en el momento de subir sus actividades inmediatamente vamos a proceder a iniciar con a revisar el contenido de la asignatura del material con el cual iniciamos este tema bastante interesante en relación al surgimiento del cristianismo como una religión como tal vamos a ver qué es lo que pasó dice la influencia del cristianismo influencia del cristianismo la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura especialmente en occidente es decir Europa y América nosotros somos los la estructura del occidente aunque hay otros calendarios como el chino y el judío en el mundo entero el oficial es el calendario occidental esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa así como de muchos países del Mediterráneo y del Medio Oriente desde al menos el siglo IV hasta la actualidad en el siglo XV llegó con los conquistadores de América con los españoles a su vez la iglesia ejerció gran influencia política por lo tanto reyes cortes ejércitos y pueblos se declararon cristianos su influjo internacional sin embargo disminuyó disminuyó desde el siglo dieciocho al adoptarse el laicismo oficial en muchos países aquí en la siguiente infografía ustedes van a poder ver el cristianismo la expansión por todo el mundo cómo está distribuido cuáles son los porcentajes están distribuidos por países y una serie de características preponderantes en relación al cristianismo católico si ustedes ven el cristianismo católico prácticamente está en la mayoría casi en el al cien por ciento del continente sudamericano del continente centroamericano y la parte sur del continente norteamericano también existe bastante presencia en África en Europa también existe presencia y obviamente otro tipo de religiones por diferentes colores que también ustedes lo pueden observar y pueden analizarlo más detenidamente pero vamos a hablar un poquito más sobre los orígenes del cristianismo vamos a ver cómo surge un breve rasgo histórico en Palestina dominada en ese entonces por el imperio romano nació a comienzos del siglo uno de nuestra era Jesús de Nazaret también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo quien es la figura central del cristianismo la mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el hijo de Dios que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano de todos sus pecados sin juzgar los aspectos religiosos pues la educación laica es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo o de cada familia si se puede afirmar históricamente que Jesús con su prédica de amor perdón y solidaridad atrajo a multitudes que parte del pueblo judío vio en él al mesías eso quiere decir el redentor que esperaban por su parte él se apartó de los poderosos los criticó y anduvo con la gente más baja o despreciada de aquel entonces entre la gente del pueblo escogió doce apóstoles para que le siguiesen y continuasen su obra los jerarcas del judaísmo vieron a Jesús una amenaza a su poder y aspiración para que el gobernador romano lo condenase a muerte Jesús fue apresado flagelado y finalmente clavado en una cruz como se ejecutaba a los criminales en aquella época en Roma aquí tenemos una pequeña semblanza en cuanto a los orígenes del cristianismo el grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos conversos enfrentaron dificultades para crecer pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos dentro de ellos podemos mencionar a Pablo de Tarso un judío perseguidor de los cristianos se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países Pedro el apóstol a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia fue a Roma allí extendió el cristianismo y fue obispo durante 25 años el emperador Nerón el famoso loco Nerón temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder desató una furiosa persecución arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones de los circos romanos mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma que obviamente él fue quien lo desarrolló prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo en el año 64 mientras tanto Pablo que había sido apresado una vez más en Jerusalén apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma a donde llegó preso en el año 61 y aunque fue liberado en el 63 Nerón ordenó su recaptura y muerte así Pablo fue decapitado durante el año 67 los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta se reunían en pequeños templos bajo tierra a donde era difícil entrar por los laberintos o de pasadizos subterráneos las catacumbas que en la actualidad se siguen descubriendo y que son también parte de los recorridos de los museos en cuanto al inicio mismo de la religión cristiana de esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo al igual que en otras ciudades del Mediterráneo aquí nosotros podemos ver la dificultad que tuvieron los apóstoles y obviamente también Jesucristo en el proceso de expansión de esta religión en cuanto a la legalización y unión con el poder político durante tres siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad reconoció esta realidad del imperio romano Constantino durante el año 272 337 quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio a la que llamó Constantinopio a los años 40 de edad se convirtió al cristianismo y dictó en 113 el edicto que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio apoyó iniciativas de la iglesia como el concilio de Nicea y la construcción de las basílicas eso fue crucial para la expansión del cristianismo pues dejó de ser únicamente religión de los pobres practicada en secreto y afrontado el peligro de muerte para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes más aún en el año 380 se convirtió en la religión oficial del imperio romano por edicto del emperador Teodosio I pero la unión del poder temporal el emperador y espiritual los obispos fue también el inicio de muchos problemas que enfrentaría la iglesia en siglos posteriores al mezclarse política y religión la unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el papa León III el 25 de diciembre del año 800 coronó a Carlomagno durante el año 742 814 como emperador augusto y protector de la iglesia Carlomagno rey de los francos a través de conquistas estableció un imperio que cubría buena parte de la Europa occidental y central luego el imperio subcundió para su gobierno y sus leyes asentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la edad médica prácticamente fue también un proceso de la evolución en cuanto al cristianismo aquí nosotros podemos ver una pequeña semblanza en cuanto a la evolución que tuvo el cristianismo desde sus inicios obviamente las dificultades que soportó obviamente al ser una religión bastante perseguida bastante tenida y obviamente como un peligro en relación a los intereses de los diferentes gobernadores y de los diferentes emperadores romanos eso fue una pequeña historia una pequeña estructura en cuanto un resumen en cuanto a la historia de la expansión del cristianismo pero en este sentido vamos a profundizar un poquito más vamos a ver un poquito más en cuanto a la religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret es la figura fundamental en el cual se incunda la fundación de la religión cristiana nació en Palestina en el año setecientos cincuenta y tres de la fundación de Roma y el comienzo de la era cristiana durante el gobierno de Augusto desde el sesenta y tres antes de Cristo la zona de Palestina había sido ocupada por las legiones romanas comandadas por Herodes Antipas con el título de rey la comunidad judía a la que pertenecía Jesús y su familia estaba regida por un consejo de Sanedrín presidido por un rabino elegido por el procurador romano de la cual eran las estructuras fundamentales pero ¿quién fue Jesús? Jesús nació en Belén hijo de María y José vivió unos treinta años en Nazaret trabajando como capitero junto a su padre luego partió a recorrer Judea durante tres años propagando sus ideas llamándose a sí mismo el Mesías esto quiere decir Cristo en griego el ungido el hijo de Dios doce discípulos los apóstoles lo acompañaron durante ese tiempo la enseñanza de Jesús molestaron tanto a las autoridades romanas como a las judías del Sanedrín y fue condenado a muerte y crucificado en la Pascua en el año treinta y tres aquí tenemos la pequeña semblanza ¿cuáles eran sus ideales? ¿cuáles eran sus ideas en las cuales promulgaba? las ideas de Jesús implicaban una verdadera revolución decía que todos los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias sino que la fe sino de la fe y de las buenas acciones de los individuos proponía la caridad y el amor al prójimo como norma de vida con relación a todos los seres humanos incluso a los enemigos la recompensa de los sufrimientos de este mundo estará en la otra vida en el cielo al cual se accede tras el juicio final negaba el egoísmo la hipocresía y la vanidad le quitaba el carácter divino al emperador al decir al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios cuando obviamente los sacerdotes de aquel tiempo tratando de buscar algo con que acusarles dijeron si era legal dar el tributo al César o no era de dar el tributo al César justo en esa parte dijo Dios prestadme una moneda y obviamente les preguntó a todos los presentes de quien era la imagen que estaba en esa moneda y todo el mundo dijeron de César entonces en ese momento dijo esa frase Jesús de Nazaret dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿por qué se difundió tanto el cristianismo? vamos a ver cuáles son las consecuencias por las cuales se difundió el cristianismo con bastante intensidad mucha gente estaba descontenta con los viejos credos basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos pero con poco contenido espiritual el cristianismo venía a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo llevando una vida sana y solidaria rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas por defender sus ideales la coherencia entre las palabras y la acción le valió la adhesión de mucha gente primero en Palestina y luego en todo el imperio de la y luego cuáles fueron los objetivos en relación a la a la estructuración a la expansión que tuvo el cristianismo ¿cómo eran las primeras comunidades cristianas? los discípulos de Jesús afirmaron que tras su muerte había resucitado y ascendió al cielo este hecho confirmaba para ellos el origen divino de Jesús estos primeros cristianos se organizaron en comunidades que carecían de jerarquía y donde todos se compartían la ayuda mutua era la base de la vida en estas comunidades a las que se accedía tras el bautismo el nuevo miembro se incorporaba a la iglesia en griego eclesia o asamblea y se dedicaba a predicar la enseñanza que Jesús había dejado como legado para que puedan cada uno de ellos obviamente seguir transmitiendo este ideal de la de persecución a religión oficial vamos a ver qué es lo que pasó en un principio los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos pero a partir de Nerón se hicieron frecuentes las persecuciones contra los seguidores de Jesús que predicaban las enseñanzas impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma en el año sesenta y cuatro después de Cristo un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón acusó de Helio a los cristianos desatando una violenta persecución sobre ellos los cristianos que eran monoteístas eso quiere decir que tenían un solo dios se negaron a adorar a los múltiples dioses romanos y a reconocer el carácter divino del emperador lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales a lo que se sumaba que la doctrina cristiana era considerada religiosa por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres no todos los emperadores emperadores persiguieron a los cristianos trajano y adriano los toleraron y los dejaron practicar su religión asimismo el emperador constantino se convirtió al cristianismo y a partir de allí esta religión se convirtió en oficial dentro del imperio los padres de la iglesia al ascender jesús a los cielos encomendó a pedro la construcción de la iglesia transformándose así en el primer jefe del catolicismo a partir de la conversión de constantino el obispo de roma llamado papa o sumo pontífice gobernará a los católicos en todo el mundo a partir del siglo cuarto surgieron grandes escritores que se dedicaron a difundir la doctrina cristiana como san jerónimo que tradujo la biblia del original hebreo al latín san agustín el más famoso de los padres de la iglesia y uno de los más grandes pensadores cristianos en cuanto a los textos cristianos el nuevo testamento compuesto por las epístolas cartas de san pablo escritas durante los años 41 y 61 los evangelios o relatos de la buena nueva de las buenas nuevas compuestos después del año 70 por cuatro discípulos de los cuales dos san juan y san mateo conocieron a jesús la buena nueva de la salvación prometida a los que creen en dios y en jesús su hijo un cristiano cree firmemente en cristo espera toda la bondad manifiesta así a su prójimo caridad y amor y llega a desprenderse de todos los bienes materiales que poseen en cuanto a la división a partir de que el catolicismo se transformó a la iglesia oficial fue creciendo su poder e influencia política en el siglo quince el sacerdote alemán martín lutero durante el año 1483 1546 realizó una protesta contra el poder de los papas acusándolos de alejarse de las enseñanzas de jesús que predicaba que no había que hacer tesoros en la tierra esto produjo una ruptura dentro del cristianismo por un lado la iglesia oficial de roma y por otro lado seguidores de lutero conocido como protestantes o luteranos que proponen la libre interpretación de la biblia la posibilidad para los sacerdotes de contraer matrimonio y combaten la propiedad de bienes terrenales en manos de la iglesia esos son los eventos más preponderantes en cuanto la expansión misma también del cristianismo como se fueron dando cuáles son los eventos más preponderantes que se han dado durante esta época y también es la religión la más preponderante como habíamos visto en el mapa que anteriormente tuvieron la oportunidad de observar en pantalla ustedes ven la expansión del cristianismo como ha ido presentando especialmente en Sudamérica esto llegaría de manos de los españoles a través de la conquista estos son los eventos más preponderantes prácticamente estamos dentro de esta y justo estamos dentro de esta etapa coincidentemente de esta fecha bastante especial en la cual todos debemos analizar nuestras actividades nuestros pensamientos hacer un poco de reflexión y sobre todo compartir compartir con nuestra familia compartir con las personas que menos tienen es una época de edad como la misma Biblia lo determina es más bienaventurado dar que recibir porque nosotros no compartir con las personas que menos tienen con un vecino con un amigo con una persona que ustedes vean que no tiene las posibilidades y ustedes lo pueden hacer porque no pueden compartir o no porque no compartir con todas estas personas es esta etapa esta fecha bastante especial de la Navidad es una época de mucha alegría sobre la paz de la tierra porque es la época del natalicio de Jesús eso quiere decir del de Navidad Navidad se traduce como natalidad nacimiento es el nacimiento de Jesús y obviamente esto nos invita a nosotros a mejorar nuestra calidad y nuestra relación con las personas no solamente con las personas que tenemos más cerca sino también con las personas que de porables circunstancias de pronto tuvimos algún roce tuvimos alguna dificultad algún alejamiento es la época justa para hacer una llamada es una época justa para de pronto visitarles y ponerse a cuentas ponerse en paz en el corazón de cada uno de ustedes con las personas que obviamente tuvieron algún tipo de dificultad con este mensaje final señores y señores mis queridos compañeros que están formando parte de esta gran familia del colegio de Beneser gracias les doy a cada uno de ustedes por estar tarde a tarde en compañía de de cada uno de nosotros de formar este este pequeño círculo esta pequeña familia pero de brazos abiertos de un corazón bastante sano de un corazón que hace lo posible por cumplir y por hacer las cosas bien para que cada uno de ustedes obviamente se sientan cómodos dentro de la institución educativa les envío un gran mensaje de amor de paz de fraternidad y de prosperidad y sobre todo que pasen esta época especial el 24 de diciembre que pasen en compañía de sus seres queridos de sus padres si tienen todavía la dicha de tener a sus papitos de tener a su papá su mamá su mamá con vida vayan disfruten compartan porque este momento son los más especiales y los que justamente en esta época de navidad son los que más deberían prevalecer entre todos nosotros señoras y señores un fuerte abrazo cada uno de ustedes a la distancia yo sé que nos están acompañando desde diversos puntos de nuestro país y muchos de ustedes incluso están fuera de nuestro país están desde el extranjero también están estudiando les mando un fuerte abrazo y los mejores deseos en esta navidad que pasen de lo mejor en compañía de su familia que la paz la bendición de Dios esté siempre con ustedes y obviamente que obviamente nos sigan acompañando la siguiente semana que pasen unas bonitas navidades y nos estaremos viendo en la siguiente semana gracias dicen amén gracias gracias vamos a tener una buena navidad y un fuerte año nuevo no les deseo año nuevo porque todavía la siguiente semana trabajamos normales listo así disposición disposición del señor presidente ya no es culpa ya que también me hice querido ir a disfrutar de unas merecidas vacaciones pero igual estoy bastante complacido estoy bastante alegre de continuar todavía trabajando esta siguiente semana en la compañía de todos ustedes así que les espero en la siguiente semana y que descansen que disfruten en compañía de toda su familia una feliz navidad y nos estaremos viendo hasta la próxima semana gracias gracias